Dentro del marco del Mes de la Mujer, la duquesa de Sussex ha participado en un panel de South by Southwest en el cual se planteó cómo es que las mujeres lideran dentro y fuera de la pantalla. Partiendo de dicha premisa, Meghan recordó cómo a la corta edad de 11 años ya empezaba a querer marcar una diferencia alzando la voz. Tenía 11 años y había visto un comercial en la televisión sobre un líquido para lavar platos y decía las mujeres de todo Estados Unidos están luchando contra ollas y sartenes grasientas y los niños de mi clase decían sí, ahí es donde las mujeres pertenecen, a la cocina. Y a los 11 años eso me pareció exasperante y escribí muchas cartas y puse lápiz sobre papel y terminaron cambiando el comercial a personas de todo Estados Unidos. Y es gracioso recordarlo ahora porque eso fue antes de las redes sociales donde el alcance era mucho menor. Era solo una niña de 11 años con lápiz y papel, pero supongo que demuestra que si sabes que algo está mal y usas tu voz para abogar en la dirección de lo correcto, eso puede realmente resonar y genera un gran cambio para mucha gente. Así que tu voz no es pequeña, solo necesita ser escuchada. Actualmente, dentro de su fundación, trabaja con padres y jóvenes que han sufrido por parte de las redes sociales. Con la fundación Archwell trabajamos con víctimas de redes sociales, que es un trabajo muy importante y desgarrador. Son padres cuyos hijos se han quitado la vida debido a lo que les estaba sucediendo en línea. Son daños que existen en redes cuando tienes a estos hermosos y vibrantes niños que están siendo acosados tan agresivamente en línea o, francamente, esas niñas que se conectan a Internet y simplemente se están ahogando en ese mundo de comparación y de repente su sentido de sí mismas se vuelve tan pequeño que no ven el valor de estar vivos. Así que hemos trabajado muy activamente con esos padres para estar ahí con ellos en su dolor, pero también con el interés de lograr un cambio. Sincerándose sobre el odio que recibió durante sus embarazos. Por ahora mantengo mi distancia de eso por mi propio bienestar, pero la mayor parte del acoso lo sufrí en las redes sociales cuando estaba embarazada de Archie y Lily, así como cuando les di a Luth. Y piensas en eso y tienes que comprender porque la gente es tan odiosa. No es malicioso, es cruel.